Su legado quedó marcado en el mercado municipal de Pérez Celedón. Hoy no se encuentra entre nosotros, pero su recuerdo perdura. Don Benicio Godínez fue otro gran personaje de nuestro cantón que pasó por el programa Tras las Huellas de la Historia. Este viernes 23 de octubre recordaremos parte de su vida. El primer día, por ejemplo, nos vinimos en la madrugada y nos vimos en Copay de Dota, ¿verdad? Habían casetillas de que el gobierno hizo, ¿verdad? Y ya otro día nos bajó de agua. Y ya otro día al Cerro de la Muerte. Y otro día a División. Y otro día a Pérez Celedón. Cuando llegamos aquí no hay agua potable, casi no había ni luz, porque en ese tiempo Don Joaquín Barrantes tenía una planta, ¿verdad? Y luego Saborivo. Pero totalmente, por rato se iba la luz y, bueno, muy mal. ¿Qué voy a poner de negocio? Le digo, yo lo más que puedo poner es una verdulería porque yo no tengo plata para surtir, ¿verdad? No se preocupe, dice, vamos al Mercado Orbón, dice, yo he trabajado aquí con eso también, dice. Yo, vamos al Mercado Orbón, dice, y traemos la mercadería de allá. Y le digo, no, claro que sí, y me fui. Y allá fui y compré como, como, más o menos como mil colones en mercaderías. Traje verduras de toda clase. Mil colones era mucho. Claro, mil colones, sí, vieras te, sí. Y entonces ya surtí hasta que puse todos los colores, el chamito. Entonces ya mi esposa y yo comenzamos a trabajar eso. Y ya le digo, hay que buscar qué hacer más, le digo, no se preocupe, le digo. Entonces yo, entonces yo lo que hice es que me fui a Pueblo Nuevo con una caja. Antes vendían los clavos en cajas de madera, antes. Entonces me cogí una caja de madera y entonces me fui a Pueblo Nuevo a comprar huevos. Llegaba ya a Rivas, ya a la cajón y ya no todo lo dejaba ahí, me montaba en el bus, venía, yo vacía en la casa. Yo lo que le diría a los jóvenes es que pongan el cerebro un poquito a trabajar y a ponerse con Dios, será, porque es el único que le puede ayudar a uno, verdad. Porque la situación ahora, la cuestión de que están muy perdidos los colegios, todas las drogas están matando a la juventud. Y que ojalá que busquen ayuda. Disfrute Tras las Huellas de la Historia este viernes a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14 y www.tvsur.co.cr Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.